Por eso estoy muy preocupada, porque es un muchacho muy bueno, sano de espíritu, incapaz de una incorrección. ¿Y tú estás enamorada de él? Te confieso que lo estaba. Si es que estar enamorada de un hombre es sentir lo que yo sentía por él, pues... Lo que fuera, pero eso era amor. No, no era amor. Aquello no era amor. Amor es lo que siento por ti. ¿Y en qué notas la diferencia? En muchas cosas. Estremecerse al contacto de la piel. Sentir hondamente la mirada que parece que llega al alma. ¿Y nada de eso sentías por él? Te confieso honradamente que no. El que tiene los ojos fijos en una estrella jamás se vuelve atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!